Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Extraordinaria de Bioética que organiza la Facultad de Filosofía y Letras y el Programa Universitario de Bioética de la UNAM. El día de hoy tendremos como tema Bioética y Género y nuestro invitado es el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, quien es profesor titular C por tiempo determinado del Departamento de Atención de la Salud de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco. Obtuvo el Premio de la Docencia 2016, es médico cirujano, máster en Ciencias Humanas y Sexualidad, siendo sexólogo clínico y educador sexual, certificado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Es especialista en Bioética Fundamental, en Bioética Clínica, en Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial. Tiene la maestría en Bioética y es doctor en Ciencias Sociosanitarias y Humanidades Médicas, especializado en Bioética con postdoctorado en Bioética. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Obtuvo el Premio Manuel Velasco a la Excelencia en Bioética en 2007, otorgado por la OPS y tiene distintos reconocimientos a nivel nacional e internacional. Y para nosotros es un gusto contar con la presencia del doctor Jorge Álvarez. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Esto que a veces lo toman un poco a broma tiene sentido y espero que al final de la charla le tomemos el sentido que queremos transmitir cuando hablamos del todas, todos y todes. Tiene que ver con las cuestiones que vamos a trabajar y pues en primer lugar agradecer al Programa Universitario de Bioética en general, en lo particular al doctor Alonso Salas, que pues es quien, con quien he tenido el contacto y quien me anda por ahí persiguiendo, recordando y todo. Muchísimas gracias que la vida ajetreada de todo esto a veces medio lo ataranta uno para todo esto. El tema del que vamos a hablar y a tratar de abordar algo es, pues precisamente como indica el título, una cierta relación de la bioética y que es un campo disciplinar que ustedes muy bien conocen por estar por aquí en la cátedra, y el género, que pertenece al menos en principio a otro terreno, a otro campo disciplinar. La forma como podríamos relacionarlo, pues depende si ponemos la conjunción, que es como me sugirieron el título de la charla, bioética y género. Podría haber sido una disyunción y hablar de bioética o género, entonces ahí veríamos que no hay puntos de unión, sino más bien puntos para poner como en un terreno y en otro, y además podríamos utilizar otro tipo de conectores, como hablar de bioética en el género o bioética desde el género, o ponerlo al revés, género en la bioética o género desde la bioética. Como todo esto son muchísimas relaciones, por eso preferí conservar el título sugerido de bioética y género, hablando primero, de modo muy amplio, sobre el género y dejando para el final las reflexiones que tienen que ver propiamente con la parte bioética. Evidentemente, como bien saben, hablando de una ética de la vida y de la salud, que es la bioética, pues voy a tratar de retomar eso una vez que podamos pincelar un poco qué es eso del género. Me parece que hay no solamente usos, sino a veces malusos y abusos del término género y a veces estamos leyendo una palabra cuando debería de estar otra o a veces queremos transmitir una idea con este término cuando lo que queremos decir es otra cosa. Entonces, toda la primera parte larga de la charla, hablaré yo fundamentalmente sobre género, género en relación con diferentes cuestiones de las vivencias de las personas. Los animales no humanos tienen sexo, pero no tienen género. Entonces, esta es una cosa que empezaremos a dislucidar a lo largo de la charla. También para las intervenciones que tenemos por ahí en redes sociales, yo voy a hacer un alto, me parece que un par de veces en el camino, para ver si hay algún comentario hasta ese momento y resolver en ese momento alguna interacción con quien nos escucha, nos ve en este momento y de todas maneras al final habrá pues otro momento amplio para interactuar. No me gusta tanto hablar de preguntas y respuestas porque parece como que uno es el que sabe y los demás no. Y no, la verdad es que siempre quienes exponemos pues aprendemos con lo que nos comparten en este tipo de eventos. Entonces, la charla está dividida en algunas secciones que yo voy a ir poniendo así en una imagen amplia con algunos títulos para poder decir de qué va esa parte. Son siete, ocho partes, las ocho partes las que está dividida la charla, entonces vamos a empezar a ver cada una de ellas. Primero hay que partir de esta idea del sexo y de la diversidad sexual. Si hay algo que es característico de los seres humanos es que somos diversos, diversos en todo sentido. Tenemos diferentes colores de piel, de ojos, hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Bueno, eso tiene que ver también con la vida sexual. Vamos a hablar entonces primero qué entendemos por sexo y por este tipo de diversidades, que como las diversidades son muchas, veremos algunas más adelante. En algunos momentos van a ver alguna cosa como esto. Esto es un artículo que publiqué recientemente en donde esta primera parte de reflexiones las aplico yo específicamente para problemas de salud. Este artículo se llama La necesaria perspectiva de género para el análisis de problemas de salud. ¿Qué cuento en ese artículo para ver de qué vamos a empezar a dividir todo esto? Pues que cuando se analizan problemas de salud, lo más común y de hecho así terminaré la charla porque es muy complejo analizar problemas de salud por cuestiones de género, lo más fácil, lo más ocurrido es dividir por sexo. Es decir, las mujeres se enferman de estas cosas y los hombres se enferman de estas cosas. Hay cosas de las que enfermamos los dos, hombres y mujeres, pero algunas de las razones por las cuales podemos enfermar o podemos recuperar la salud, tienen que ver con el sexo, con la parte biológica y otras tienen que ver con el género. Tienen que ver con la forma como nos desarrollamos en la sociedad dependiendo de las expectativas que esa sociedad tiene de nuestros cuerpos sexuados. Entonces, por eso hay que hacer distinciones. No es lo mismo hablar de hombre y de mujer que de masculino y femenino. A eso vamos a llegar un poquito con esta charla. Entonces, desde el punto de vista biológico, al menos la interpretación humana que tenemos de eso que llamamos biología, también es relativamente común encontrar algunas personas que hacen reduccionismos biologicistas un tanto absurdos. Parece como que la biología fuese algo paralelo, alterno, extraño a la cultura y la biología, tanto que ciencia es un producto cultural. Las plantas no hacen biología, los delfines no hacen biología, solo los seres humanos construimos esa ciencia que se llama biología. Entonces, tampoco hay que confundir como que la biología va por un lado y la sociedad va por otro. No, la biología ha ocurrido al interior de las sociedades en diferentes momentos históricos. Entonces, haciendo esa aclaración, desde ese punto de vista biológico, biológico contemporáneo, lo que estamos viendo en esta imagen o lo que intento simbolizar es la unión de los gametos, de un espermatozoide con un ovocito, las dos células que provienen, los seres diferentes, el macho de nuestra especie y la hembra de nuestra especie, van a dar origen a potencialmente un nuevo ser con una determinada carga cromosómica y estos cromosomas van a estar constituidos por genes. No siempre una determinada carga cromosómica significa tener un determinado sexo. El sexo tiene como característica biológica una mayor base genética que cromosómica. Lo que está dentro de los cromosomas es lo que determina si lo que van a hacer es un macho o una hembra de nuestra especie. Esto lo digo porque si ya han escuchado que nuestra especie está dividida por sexos y que el macho de nuestra especie es XY y la hembra de nuestra especie es XX, pues sí, pero no. ¿Por qué sí? Porque en general los cromosomas tienen esa expresión en los machos y las hembras de nuestra especie, pero a veces no. Si el trozo del cromosoma Y que da la diferenciación sexual de un macho migra a un cromosoma X, podríamos tener a una persona, a un ser humano que tenga un complemento cromosómico XX, pero que al tener los genes, el SRY fundamentalmente, que determinan la diferenciación sexual a un macho, sería un hombre XX. Entonces, mucho cuidado con que creer que el sexo está determinado por los cromosomas. La fundamentación última, si ustedes quieren, está en los genes y no tanto en los cromosomas. Ahora, embriológicamente se va a producir una célula que se llama cigoto y ese cigoto va a dividirse en muchas células igualitas y luego van a empezar a aparecer las formas del cuerpo. Esto que estamos viendo en esta tercera imagen es la misma estructura que tenemos machos y hembras a las seis semanas de desarrollo. Entonces, dependerá de los genes que tenemos en los cromosomas para poder ver de qué manera se va a empezar a diferenciar la gónada primitiva para saber qué hormonas se van a empezar a producir y esta estructura que estamos viendo, de qué manera se va a desarrollar. Se desarrolla un poquito más y llega a ser la estructura de un clítoris o se desarrolla más si tenemos el SRY y tenemos un pene. A veces se dice mal que el clítoris es un pene, perdón, que el pene es un, no, sí estaba bien, que el clítoris es un pene atrofiado, pero es justo al revés. El clítoris es el origen de lo que, en lo que se basa el pene. El pene es un clítoris desarrollado. Si hay SRY, hay pene. Si no hay SRY, hay clítoris, independientemente de los cromosomas que tengamos. Entonces, como ven, es un poquito más complicado la parte genética, cromosómica y embriológica para saber si hay un macho o una hembra de nuestra especie. Esto que estamos viendo aquí es la diferenciación típica del macho de nuestra especie en la gónada primitiva a través de los primordios de los testículos, un pene primitivo y un corte histológico con las células de Sertoli que van a dar origen a los túbulos seminíferos y a las espermátides y los espermatozoides. Y las imágenes que van a aparecer abajo son sucesivamente el origen de los ovarios, una vez que la gónada primitiva se diferencia, labios mayores y menores en la vulva y por ahí un ovogonio, una célula que va a dar origen después a un ovocito. La estructura biológica de nuestra especie, pues es bastante más complicada que esto que a veces se dice. Entonces, si decimos que el sexo es el conjunto de características biológicas que tienen que ver con esa pretendida división entre machos y hembras, ahorita voy a complicar esto un poquito más, tendríamos que ver que hay un sexo cromosómico, un sexo genético, un sexo gonadal, un sexo hormonal que depende de las hormonas que están producidas por las gónadas y otras estructuras, un sexo encefálico que no me voy a alcanzar a meter en eso a lo largo de la charla, porque la forma como se desarrolla el sistema nervioso central dependiendo del estímulo hormonal es distinta, distinta. Luego ha habido malas interpretaciones de suponer que una es mejor o peor que otra o que una permite ciertas cosas y otras no, no, no. Estamos diciendo que la forma en que se hace esta división sexuada es distinta encefálicamente, como es distinta fenotípicamente, como es distinta en el cuerpo. No son exactas, aunque tenemos manos y pies y cara, no es igual la forma del desarrollo teniendo un cierto complemento cromosómico genético gonadal y hormonal que otro. Y además esto tiene muchas variaciones, no es que sea una forma contra la otra. Haciendo esta complejización, que todo esto tiene muchísimas cuestiones teóricas por detrás que no me da tiempo de desarrollar, tendríamos que pasar al siguiente punto de que yo he hablado del macho y de la hembra de nuestra especie, que no son para nada representativos de todos los seres humanos. El sexo, este conjunto de características biológicas que tiene la expresión final en un fenotipo, tendría más bien la representación no de dos extremos, sino de un continuo. Este continuo es lo que intento representar con la flecha que está arriba, que va de un extremo a otro, en donde lo que solemos identificar de modo muy claro es un extremo que tenemos aquí a la mujer con potencialidad reproductiva y el otro extremo a un hombre con potencialidad reproductiva. Ya el macho de nuestra especie, la hembra de nuestra especie, se cría en la cultura y entonces se le asigna la categoría social de hombre y se le asigna la categoría social de mujer al sexo que tienen. Es decir, hombre y mujer ya son también cuestiones que han sido creadas en la cultura, no son realidades biológicas paralelas o extraculturales. No, 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 no. La cultura determina que el macho y la hembra los denominemos hombre y mujer. Comúnmente, si tenemos un perro y una perra, pues hablamos del macho y de la hembra, no de que tengo un perro hombre o una perra mujer. No va por ahí la cosa. Entonces, hombre y mujer son categorías que ya las tenemos asignadas por la cultura y además suponemos que las tenemos que decir cuando nace un bebé. Yo siempre digo esto a quienes tengan experiencia en atención a la salud. Nace el bebé y lo primero que pregunta la madre habitualmente no es si está bien o no, que es lo que le interesa a uno desde el punto de vista de salud, sino si es niño o niña. Y hay que darle alguna respuesta y no siempre podemos dar esa respuesta. ¿Por qué? Pues porque estos extremos, que son fácilmente identificables, pueden tener hacia el medio diferentes fenotipos. Justo en el medio, lo que estamos viendo con letras rojas, es el hermafroditismo verdadero. Hay una combinación tal genético-gonadal que no nos permite poder decir que lo que tenemos es un macho o una hembra, sino que tiene características genéticas, gonadales y por lo tanto hormonales y fenotípicas de los dos. Una hermafrodita que es hombre o mujer, ninguno, es hermafrodita. Tiene una gónada peculiar que se denomina obotestes. Hay una serie de cuestiones biológicas que impiden que lo podamos caracterizar dentro de este binarismo que es cultural. La cultura es la que nos ha enseñado a dividir a los seres humanos en hombres y en mujeres y no identificar la enorme variedad de fenotipos que podemos tener. El ejemplo más claro es el hermafroditismo verdadero. Pero entre el hermafroditismo y la mujer con potencia de la reproductiva, estamos viendo por aquí en la tabla una serie de cuestiones biológicas que yo le he puesto aquí los títulos que vienen en los libros, que no estaré yo de acuerdo con todos, pero hay que mencionarlos, las disgenesias gonadales con fenotipo femenino y los pseudohermafroditismos femeninos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dependiendo del conjunto de características genéticas, cromosómicas y gonadales predominantes que encontremos, vamos a ver si estamos de este lado más hacia el fenotipo femenino o estamos del otro lado más hacia el fenotipo masculino. Es decir, del lado derecho estamos viendo las disgenesias gonadales con fenotipo masculino y los pseudohermafroditismos masculinos. Así viene marcado en los libros. A mí no me gusta mucho porque esto de masculino y femenino tiene que ver más con la cultura, pero en general lo asocian a la idea de hombre y de mujer. Todo esto que estamos viendo en medio de la tabla es lo que se ha denominado, también me parece que de un modo incorrecto, habría que ver si se nos ocurre algún nombre, estados intersexuales. Como el supuesto ha sido de que hay dos sexos, hombres y mujeres, pues cualquier cosa que no cabe en uno o en otro se ha supuesto históricamente que queda en medio. Por eso lo intersexual está en medio de los dos, o más cargado para un lado o más cargado para el otro lado, pero está en el medio. Habría que generar una nueva idea en donde las variantes fenotípicas que tenemos en estas personas son meramente eso, variantes fenotípicas y no necesariamente algo que esté entre un punto y otro punto. Entonces, desde aquí empezamos a ver que la diversidad la podemos encontrar en los seres humanos desde el cuerpo. No todo el mundo va a tener las mismas características en su cuerpo como para poder decir es hombre o es mujer. Entonces, es el inicio de las diversidades. Esto está marcado desde el mundo antiguo con esta idea del hermafroditismo. Aquí puse un cuadro, una pintura y hay otra serie de imágenes que traigo por aquí. Esta es una escultura griega y esto es muy interesante porque el mundo grecolatino, puede uno encontrar antecedentes de por qué estoy diciendo yo que la cultura nos ha encasillado en hombres y en mujeres. Aquí lo que estamos viendo es una figura que si no viéramos la parte inferior parecería de una mujer, pero resulta que se está levantando la túnica y estamos viendo un sacro escrotal y un pene. ¿Por qué? Pues porque efectivamente esta diversidad de cuerpos, esta diversidad de fenotipos han ocurrido a lo largo de la historia y hay personas, yo le he escuchado pláticas interesantísimas y tiene textos muy interesantes, Lucía Rafael de la Madrid, profesora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde ella habla de investigaciones en donde encuentra que en el mundo del derecho, del derecho antiguo, el derecho romano, una cosa importante era determinar si las propiedades que se tenían se iban a heredar, se heredaban a los hombres, no a las mujeres. Entonces era muy importante saber si lo que se tenía era un hijo o una hija, porque al hijo se le podía heredar y a la hija no. Entonces, ante estos cuerpos que no les quedaba claro si era hijo o hija, la determinación legal del estatus que tenían en esa sociedad era muy importante para poder heredar. Entonces, no es solamente algo que tengamos en el cuerpo, sino es cómo la sociedad va generando que nombremos aquello que tengamos en el cuerpo. Eso aparece por ahí. Tenemos este mito griego de Hermafrodito. Hermafrodito era un hombre bellísimo y resulta que una ninfa, Salmasis, se enamora de Hermafrodito. Hermafrodito no le hace caso, Hermafrodito anda por ahí a su bola y Salmasis, bueno, le suplica a los dioses estar con él y ya lo que quiere es estar con él. Entonces, los dioses, que luego a veces eran medio traviesos en el mundo griego clásico, pues para que nunca se separe de Hermafrodito, fusionan el cuerpo de Salmasis con el cuerpo de Hermafrodito. Entonces, allá al fondo, al lado izquierdo, se ve una cosa distinta de lo que se entiende ahora por Hermafroditismo, pues una cabeza masculinizada, una cabeza feminizada, con dos miembros télvicos, con dos piernas. Entonces, esta fusión lo que está tratando de darnos a entender es que precisamente se entendía que los dos sexos estaban en el cuerpo de la misma persona. Y esto que estamos viendo aquí es un libro, es una novela sobre Hermafrodito, es una versión que apareció posteriormente para tratar de explicar este mito. Esto que yo denominé de acuerdo a lo que dice la literatura biomédica como estados intersexuales, ha habido ciertos momentos en la historia reciente. Hace un par de olimpiadas hubo una serie de disputas y de controversia respecto a que ciertas personas, atletas, se les registrara o no en una determinada categoría para competir. Aquí estamos viendo a Caster Semenya, un caso famoso público en el mundo de un estado intersexual con fenotipo femenino. Toda su vida participó en la categoría de mujeres. Su identidad es de mujer. Vamos a ver más adelante qué es esto de la identidad. Y el argumento que se temía era no, 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 es que si es un estado intersexual y produce más testosterona, pues a lo mejor nos puede ganar. Y resulta que cuando competía el problema no es que fuese un estado intersexual, es que ganaba. Porque en los olímpicos cuando ella ganó el oro hubo otra que ganó bronce, entonces hubo una mujer que no era un estado intersexual que ganó la plata y nadie se quejó de la de bronce. Es decir, no es solamente esta cuestión corporal, sino las repercusiones que se tienen en este caso en el mundo de los Juegos Olímpicos. Porque los Juegos Olímpicos tienen normado una serie de características biológicas para poder determinar en qué categoría se compite, si dentro de los hombres o dentro de las mujeres, porque son las categorías que tienen los Juegos Olímpicos. Cuando nacen los Juegos Olímpicos tienen esta idea binaria de que o se está en una categoría o se está en otra. Entonces, estados intersexuales pues tienen características para poder saber en qué categoría tendrían que competir. Luego viene otro tema amplísimo que es un poco el foco de la charla, que es el género y la diversidad de géneros. Ya hablamos ahorita del sexo y las diversidades sexuales, las diversidades que tienen que ver con el cuerpo. Ahora vamos a hablar del género, de una construcción social sobre la construcción biológica que hemos hecho y las diversidades dentro del género. Aquí habría que recordar que cuando nacemos, si alguien tiene por ahí algunos antecedentes psicoanalíticos, a lo mejor esta frase que voy a utilizar le va a resonar algo, lo que tenemos con un recién nacido es un pedazo de carne y ese trozo de carne lo que tenemos que hacer es humanizarlo. De alguna manera tenemos que introducirle en la cultura y la forma como la introducimos en la cultura es con el lenguaje. Se le enseña a hablar y a través del habla, a través de unir palabras con ciertos significados que remiten a ciertos significantes, pues vamos construyendo el mundo. Los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje, eso lo saben ustedes mejor que yo, de acuerdo a Wittgenstein y toda la corriente de filosofía analítica. Entonces, si yo tengo un recién nacido, como lo vemos en la imagen, una persona recién nacida, para no suponer si es niño o niña, hay una serie de cuestiones muchísimas alrededor de la cultura que van haciendo que los seres humanos nos sintamos identificados con un niño o con una niña. Esto que están viendo aquí, que a lo mejor se ve raro, es para recordarles, sobre todo a los que sean más jóvenes, cuando yo era niño, que ya tengo mi edad, pero había huevo kinder, el huevo kinder era parejo, parejo, no había una distinción con el huevo kinder. Resulta que en algún momento, hace unos pocos años, estaba yo en un centro comercial y se acerca un pequeñito, no sé cuántos años tendría, dos, tres, muy, muy pequeño, me jala del pantalón y me dice, señor, señor, ¿me pasa un huevo kinder? Pues yo le he pasado un huevo kinder. Y me dice la criatura, me dice, no, este no, señor. Digo yo, ¿pero por qué no? Me dice, este es de niña, yo quiero uno de niño. Resulta que el huevo kinder, ya tenemos huevo kinder de niño y huevo kinder de niña. Entonces, el huevo kinder de niña, pues tenemos por ahí a la chiquita, al pony, a lo que tradicionalmente la cultura dice que las niñas tienen que jugar, y con el huevo kinder de niño, pues al cochecito. Entonces, los juguetes son para jugar, no hay juguetes de niño y juguetes de niña. Sería completamente sano, deseable, que un niño jugara las muñecas para que se empiece a responsabilizar con lo que después puede tener de carne y hueso, por ejemplo. Entonces, depende que sea lo que tengamos nosotros, los adultos, en nuestra construcción psicosocial, de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, porque todo eso lo transmitimos. Nos demos cuenta o no, lo transmitimos. Esto que estamos viendo del huevo kinder generizado, es decir, huevo para niño y huevo para niña, pues ya es una introducción de la cultura en donde los niños van aprendiendo todo esto. A mí me gusta recordar con imágenes que ya no sería fácil tener en el momento actual, en la publicidad actual, como esta. Les voy a presentar algunas imágenes históricas, vintage, dicen ahora, respecto de cómo se ha representado a la mujer en la publicidad. ¿Quieres decir que una mujer lo puede abrir con una salsa por ahí famosa? Es decir, si lo puede abrir una mujer, pues cualquiera lo puede abrir. Hay muchos mensajes que estaban dados en la publicidad y más o menos todos en este sentido. Muchos hombres preguntan, ¿es bonita? No. ¿Es inteligente? Palmolive. Palmolive. Entonces, si quieres ser mujer, te tienes que ver bonita. No importa si no eres inteligente. El mensaje de fondo es ese. Y así se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de manera bastante brutal, en la historia como tal y en la historia reciente. Aquí el mensaje está dirigido a las esposas. Y dice que busquen por aquí, en esta serie de imágenes, qué es lo que quieren, que lo encierren en un círculo, que se lo pidan a sus maridos para Navidad, que en el momento que se los piden a sus maridos, lloren. Que lloren un poquito. Solamente lo necesario. Cuando empiecen a llorar, el marido va a ir a comprárselos. Y abajo, en la leyenda de abajo, va dirigida a los maridos. Y a los maridos le dicen, vea muy bien estos utensilios. En el momento que su esposa le pida esto, vaya y cómprelo. Antes de que ella empiece a llorar. Entonces, esto nos transmite muchísimas cosas. ¿Cuál es la función de las mujeres en la casa? O sea, tras en la casa. Todo esto son utensilios domésticos. ¿Cuál es la función del hombre? Proveer. A la mujer no le dicen, vaya y cómprelo. Trabaje y cómprelo. Y al hombre no le dicen, aprenda a usarlo. Aprenda a hervir el agua y que no se le derrame la leche si quiere hacerse un café. Por Dios. Entonces, hay una diferencia entre qué debería ser una mujer en los mensajes y qué debería ser un hombre. Además, de modo complementario, el mensaje que se le da a la esposa va de otro lado hacia el hombre. Si ella tiene que llorar hasta que se lo compren, él tiene que comprárselo antes de que empiece a llorar. Entonces, siempre es una cuestión relacional entre estas cuestiones que tienen que ver con el género, con esta construcción de qué entiende la sociedad que debería ser nuestro comportamiento, pero en tanto que hombres o en tanto que mujeres. Las imágenes se van a ir poniendo cada vez un poco más crudas. Muéstrale que es un mundo de hombres. Y la mujer está de rodillas, no metafóricamente. Está de rodillas. Se supone que el comercial está destinado para las corbatas, pero la forma como lo están expresando, vamos, hoy no sería posible, no sería tolerable con lo que hemos avanzado, aunque nos falta mucho, algo hemos avanzado. Hoy no sería tolerable ver una publicidad en este sentido para una corbata, ni para nada. Manténla en el lugar a donde ella corresponde y está en el suelo observando calzado. Se supone que el anuncio es de calzado, pero el mensaje es brutal, por decirlo menos. Les dije que la publicidad iba poniéndose cada vez más cruda. Está bien tener por ahí mujeres alrededor de la casa. ¿Para qué? Pues literalmente para pasar por encima de ellas. Es una alfombra lo que estamos viendo aquí con esta mujer. Y algunas publicidades históricamente fueron lo suficientemente cínicas como esta que estamos viendo en donde dice con todas sus letras los hombres son mejores que las mujeres. Y da a entender por qué. Por esta cuestión del deporte y de que los hombres sí tienen la capacidad de hacerlo y las mujeres no. Todos estos son mensajes que han quedado de diferente manera, que han expresado cuestiones culturales y que han quedado en la cultura de diferentes maneras. Ahorita veremos de qué manera se ha consolidado esto y cómo se ha estudiado. Luego otro comercial también de la misma marca que vimos con las corbatas ahora pretendidamente de camisas, pero al momento de decir que el hombre tiene una serie de atributos, lo que está haciendo es literalmente golpeando a la mujer, le están algeando. Y es una imagen que se supone que está expresando algo deseable en el comportamiento masculino. Y esta, que es de las muchas que me parecen ya rayando en lo repugnante y en lo deleznable, se pregunta, ¿siempre está, es ilegal matar a una mujer? Se muestra ahí un hombre desesperado y se muestra una mujer que no le está haciendo mucho caso y la pregunta es ¿qué no deberíamos matarlas de vez en cuando? Aberrante, verdaderamente aberrante. Y es publicidad que en algún momento circuló por ahí en el mundo y dejó el mensaje. Esto, si tienen, si son jóvenes y tienen algo de memoria, es publicidad más reciente de ropa que duró muy poco tiempo precisamente por la sugerencia de un ataque sexual, de un intento de violación tumultuaria con esto que estamos viendo en esta fotografía. Esto ya no es un dibujo, no es un esquema es una fotografía y esto le pasó a esta otra marca de ropa precisamente con lo mismo. No se está viendo en ninguna de las dos imágenes a una mujer feliz, alegre, que se vea, que puede expresar sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. No, se está viendo una situación de dominio, de sumisión del cuerpo de la mujer por parte de cuerpos de hombres. Además, bastante estereotipados, tanto de la mujer como el de los hombres. Entonces, todo esto es una serie de cuestiones que vemos que la construcción social que se ha hecho de cuál es el comportamiento deseable que tengan las mujeres y cuál es el comportamiento deseable que tengan los hombres, lo vamos pasando no solamente con el huevo kinder, sino con muchísimas acciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida cultural. hablar nuevamente de los griegos, de pensar en Afrodita, en Marte y de estos símbolos que todavía quien haga, por ejemplo, genética y se hacen árboles, familiogramas para poder identificar dónde tenemos un hombre y dónde tenemos una mujer, pues lo tenemos con estos símbolos. Esto es algo que nos ha quedado de diferentes modos en la cultura. Para no poner cosas tan específicas como estos mensajes de la publicidad, ¿cuáles son los mensajes generales de lo que se supone que son y además deberían ser las mujeres? viene esta cuestión socialmente construida para las mujeres, ahorita vamos a ver una esquemita para los hombres, en que son biológicamente inferiores física y mentalmente, en que deben ser pasivas y sumisas, son calmadas y estáticas, son afectuosas, emotivas y cálidas, acuérdense quién tenía que llorar para pedir el regalo navideño, son temerosas, son dependientes, necesitan apoyo masculino, son ansiosas y alteradas, tienen aptitudes para el trabajo manual, por eso tienen que cuidar a los niños, son subjetivas y racionales, son más capaces para actividades relacionadas a las letras, esto lo retomaré casi al final de la presentación a propósito de esto que llamamos bioética, necesitan ayuda y apoyo masculino, están limitadas al sector privado, a la vida doméstica y su sexualidad está destinada a la reproducción. Hace cosa de un año para el día, para el 21 de marzo, hubo una serie de manifestaciones, probablemente las recordarán, en donde las mujeres salen al espacio público a exigir respeto y hay algunas personas en la sociedad que se estresan pues por algunas pintas en algunos monumentos y por algunas cuestiones que se supone no deberían de haber hecho y yo en aquel momento comenté algo que voy a retomar para el día de hoy, con esto que estamos viendo que es el comportamiento que se supone deberían tener, claro, una manifestación de esa naturaleza va en contra de lo que la sociedad ha construido que es el comportamiento deseado y deseable de las mujeres. ¿A dónde pertenecen las mujeres? Al espacio privado. ¿Qué tienen que estar haciendo en el espacio público? Ese es un primer reto. ¿Quiénes pueden pintarrajear las calles? Los hombres, porque después de un partido de fútbol en donde ya se orinaron en todo el sitio donde les dio la gana pueden salir a romper los coches y darse de golpes y nadie les dice absolutamente nada. Pero que las mujeres no hagan eso porque las mujeres no deberían de demostrar violencia. Entonces, el hecho de haber demostrado de esta manera que una cosa que la bioética ha dicho y que lo tenemos que recordar, que las mujeres son autónomas, que son personas, que tienen dignidad, que merecen respeto, el hecho de que lo pidan de un modo en donde supuestamente no eran las maneras para pedirlo, estresó a toda la sociedad patriarcal. No he mencionado el término patriarcado pero llegaré para allá más adelante. Pues precisamente porque esos comportamientos no caían dentro de esto que dice esta imagen estereotipada de lo que deberían ser las mujeres. Y ante esto, ¿cuál es el comportamiento que se supone socialmente deseable para los hombres? Pues se supone que los hombres son biológicamente superiores, físicamente y mentalmente, pueden ser agresivos y dominantes. Ya vimos la publicidad donde le pegan a la mujer y nadie dice nada. Son activos y dinámicos, son poco afectuosos, inexpresivos y frívolos, son valientes, independientes, no necesitan ayuda, son más controlados, tienen actitudes para el trabajo físico, son objetivos irracionales, son más capaces para actividades numéricas, son autoeficaces, autoeficientes, libres para desenvolverse en el ambiente público, en la vida social y su sexualidad está destinada al placer. Yo no sé si me está escuchando por ahí algún profesional de la salud que le haya tocado hacer pues el servicio social que hacemos al final de la carrera en Pueblo y en el Pueblo cuando uno pregunta por la vida sexual de las parejas, la frase más común que lamentable y desgraciadamente seguimos utilizando en esos espacios pequeños, aislados a veces y que seguimos escuchando en el campo de la salud es la primera vez que yo lo escuché me quedé frío pero así es, doctor, mi esposo me usa una vez a la semana, dos veces a la semana, pero esa es la frase que dicen, la mujer termina siendo reducida a un mero objeto en lugar de ser reconocida como un sujeto, esto que puede sonar un poco crudo de diferentes maneras es así en diferentes espacios sociales, entonces mencioné yo a la sociedad patriarcal ¿qué es el patriarcado? El patriarcado según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en esta definición del 2006 que me parece bastante completa y digna de compartir es, comillas, es un sistema de organización social basado en el poder de la figura del pater, esta figura que está representada por el hombre y lo masculino, elevado a la categoría política y económica y generalizada a todos los ámbitos de actuación donde se reproduce el sistema de jerarquía y dominación masculina, es decir, si se tiene un hombre se espera en un grupo social que tenga un comportamiento masculino, si se tiene una mujer se espera que tenga un comportamiento femenino, luego entonces masculino y femenino está asociado al ejercicio del poder y no al sexo biológico, por eso se puede hablar de mujeres con comportamiento masculino o de hombres con comportamiento femenino, los que tienen alguna característica que no es de alguna manera acorde a esto que me presenté en estas dos cartas un tanto estereotipadas pero para poder ver las diferencias y sigue la cita, es a través de sus estructuras socioeconómicas y políticas de las normas y valores y de los procesos de socialización la manera como se establece una asignación asimétrica y jerarquizada de roles como conjuntos de tareas y funciones y de espacios en razón de su sexo, que estudien determinadas cosas, que trabajen en determinados ámbitos, es muy interesante, decíamos un comentario antes de la charla, hablaba yo con el doctor Alonso Salas acerca del Sistema Nacional de Investigadores, es muy curioso, si uno ve la cantidad de personas que tiene el SNI, pues son un poco más de 38 mil, no tengo los datos aquí a la mano pero por ahí anda, está dividido por niveles, candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y emérito, a medida que se va avanzando en los niveles hay más hombres en relación con las mujeres, en el nivel 1 hay muchas más mujeres que hombres pero en el nivel 3 hay muchos más hombres que mujeres, esto representa algo, no quiere decir que las mujeres no puedan o no quieran llegar, algo ocurre estructuralmente en las sociedades que facilita la llegada de los hombres a esos niveles o al nivel de mérito en donde ya se tiene que ver también una cierta cuestión con la edad, la permanencia dentro del sistema que la llegada de las mujeres y tiene que ver con estas figuras patriarcales de los espacios que se les permite ocupar a lo masculino y lo que se les permite ocupar a lo femenino y cierra la cita diciendo se atribuyen a mujeres y a hombres distintos trabajos y valor así como distintas responsabilidades y obligaciones y esto explica de alguna manera la forma como la sociedad se va organizando por lo tanto en general a las mujeres les corresponde el comportamiento femenino a los hombres les corresponde el comportamiento masculino las mujeres destinadas al espacio privado a la vida emocional a la subjetividad a los hombres al espacio público al trabajo al dinero al espacio social siempre vamos a ver esta relación porque es imposible pensar en la construcción social de las funciones de las mujeres si no están los hombres y al revés entonces siempre es una cuestión relacional tanto el sexo como el género y cuando uno lo ve con algunos autores pues claro quien ha hablado de esto desde las ciencias sociales un sociólogo francés famosísimo y muy reputado muy importante pues Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu nos habla en este libro de la dominación masculina lo que genéricamente le corresponde a lo masculino es dominar y no es curioso que lo haya escrito un hombre es una cosa que también tenemos que rescatar y luego vemos este otro texto me parecen los dos muy emblemáticos muy representativos de una mujer si lo masculino tiene que dominar ¿qué es lo que le corresponde a las mujeres? el cautiverio y este libro de Marcela Lagarde que fue su tesis doctoral maravilloso Marcela Lagarde y de los Ríos se llama Los cautiverios de las mujeres y luego el subtítulo es Los posibles cautiverios que pueden tener las mujeres dentro de la categoría de lo femenino que es la categoría de madre esposa de monja puta presa y loca es algo interesante que todo esto cobra sentido si y solo si se está enfrente de quien les está dominando en alguno de estos cautiverios de otra manera no puede tomar sentido entonces dentro de la teorización de Bordieu pues se habla de en este caso para los varones de la dominación y otra categoría muy de Bordieu es la categoría de hábitus el hábitus es un sistema de categorías percepciones pensamientos acciones y apreciaciones que son producto de la incorporación y esto es interesantísimo porque se incorpora en pleno sentido etimológico lo hacemos cuerpo lo expresamos con el cuerpo lo vivimos con el cuerpo la forma como nos paramos como caminamos como hablamos como nos expresamos en el espacio público y en el espacio privado en tanto que hombres y mujeres lo adquirimos en la cultura lo hacemos un hábitus luego ya no nos ponemos a pensar si lo estamos haciendo de modo masculino o de modo femenino lo hacemos punto y frente a esto encontramos el cautiverio quien dicta qué es lo que se va a hacer de esta manera pues es la dominación masculina esto que estoy tratando de poner en la imagen es para ver algo que voy a mencionar más adelante casi al final de la charla evidentemente el patriarcado subyuga a lo femenino pero también subyuga a lo masculino es decir lo único que puede estar dominando y oprimiendo a todo lo demás es un cierto tipo de masculinidad no lo masculino en abstracto una masculinidad hegemónica que reúne todas las características y más de lo que presenté en la imagen entonces si hay un hombre que exhiba algún tipo de comportamiento que no vaya acorde con alguno de estos comportamientos deseables entonces se le feminiza y por lo tanto eso es malo aquí hay algunas frases pareces una nena lloras como una mujer los hombres no sufrimos sea un hombre te gusta el color rosado y que gay hay muchísimas frases bastante más crudas que se utilizan en pues en México sin ir más lejos algunas sancionadas incluso por organismos deportivos que supongo es que se imaginarán de qué palabra prohibida estoy hablando que precisamente es esto es el uso peyorativo para poder decir que un hombre que tiene un comportamiento supuestamente asociado con lo femenino es inferior no es lo suficientemente hombre que la sociedad que la cultura espera que se comporte hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o comentario porque me faltan todavía otras cosas para hacer esto más complicado de lo que llevamos a ver si lo aclaro y luego avanzamos otro trozo sí hay algunas preguntas Jorge muy bien muy bien adelante a ver si ya lo mencioné o si lo voy a mencionar más adelante sí claro pues son preguntas comentarios dice Aguazzi del Sur Mariano es más poderosa la cultura que la biología Alba Arellano dice es más fácil respetar a las personas por el simple hecho de ser personas eso de entrar en cuestiones de gusto sexo y género es meterse en problemas con algunas personas Jesús Javier Briseño dice el ser humano es más cultural que biológico he ahí el asunto y Vilos Nosnip dice Joan Scott desde el siglo XIX habla y describe esta construcción desde la historia la construcción del hombre que es registrado promovida por el cine de oro mexicana del hombre mexicano mujeriego borracho etcétera que en muchos sectores se reproduce actualmente especialmente por los que se quieren identificar como parte del pueblo es preocupante ya que no quieren cambiar o mejorar ya sea por sus parejas o hacia crear nuevos tipos de relaciones para romper estos estereotipos de Jorge Negrete y estos actores de películas y Sandra Ramírez dice felicidades por la conferencia me permito exponer algunos conceptos sexo es diferencia biológica género dos puntos eres mujer u hombre identidad soy mujer y me asumo como mujer o soy mujer pero me asumo como hombre soy hombre y me asumo como hombre o soy un hombre pero me asumo como mujer por último orientación psicoerótico afectiva soy mujer y me gustan los hombres soy mujer y me gustan las mujeres o soy mujer y me gustan ambos en su caso soy hombre y me gustan las mujeres soy hombre y me gustan los hombres o soy hombre y me gustan ambos Muy bien esperé que se juntaran varias para ver donde había puntos de confluencia de disidencia y otros temas esta última participación por ejemplo no, no es la categorización que traigo yo aquí y todavía no hablo yo de ello, hablé solamente en el punto 1 y 2 de sexo y de diversidad sexual, de género y de diversidad genérica y ya entraremos al tema de las orientaciones y de las identidades en los siguientes puntos de la charla y no va a ser la categorización que traigo aquí la que nos comparte nuestra compañera no todos los autores entienden esto del mismo modo, yo voy a intentar incluir aquí pues varias posturas respecto a los primeros comentarios yo creo que plantearlo dicotómicamente o como un enfrentamiento la naturaleza y la cultura a propósito de la primera pregunta de que qué es más fuerte no es que sea más o menos fuerte o más débil o menos débil porque finalmente es un discurso que tiene mucho del reflejo de lo patriarcal parece que se tiene que buscar cuál es el discurso fuerte para que oprima al otro y no se está tratando de esto se está tratando de determinar que efectivamente hay ciertas realidades biológicas y toda realidad biológica está interpretada por la cultura los seres humanos no somos humanos si no crecemos dentro de la cultura entonces cuando yo dije y esto no he mencionado muchos autores para no hacer aquí mucha bola pero una de las primeras personas que empieza a reconocer que la forma que tenemos de nominar al sexo también es una construcción aunque creamos que es una realidad puramente biológica es Judith Butler hay que releerla para poder ver lo que dice esta autora y qué es lo que dice esta autora pues que como toda la actividad lo voy a decir con otras palabras como toda la actividad que hacemos los seres humanos en tanto que humanos es una actividad cultural la ciencia incluida la ciencia biológica pues es cultural y en ese sentido una creación entonces no es más no es menos no, no, no tendríamos que tener esta perspectiva me parece un poco más amplia un poco más incluyente y que puede generar más posibles explicaciones que cuál es más fuerte mejor o a qué le hago más o menos caso intento al menos lo he intentado espero lograrlo al final de la charla no caer en reduccionismos biologicistas ni en reduccionismos sociologistas cuando la gente supone que todo absolutamente todo lo vamos a encontrar en la cultura en el mundo de la sexualidad pues mire no porque la biología nos da ciertas cosas el cuerpo delimita lo sexualmente posible aunque la sexualidad vaya mucho más allá de los límites corporales entonces efectivamente esto nos trae muchas retos para poder pensarlo incluso para pues para quien hace filosofía de modo serio de modo sistemático como todas y todos ustedes para pensar la realidad misma diferentes modos que tengamos de entender la realidad van a ser diferentes modos para tratar de interpretarla si la realidad es como pensaba Aristóteles un conjunto de manzanas que yo reúno y ese conjunto es la realidad pues es una manera de entenderla pero si la realidad es lo que dice Javier Subir y reinterpretando Aristóteles la realidad es una solamente una y lo que hacemos los seres humanos es intentar dividirla para tratar de aproximarnos a ella y comprender algo lo que podamos luego también es mucha pretensión suponer que podemos comprenderlo conocerlo todo ya vienen aquí todas las cuestiones epistemológicas eso sería otra visión la sexualidad humana es una y yo tengo mi sexualidad y cada una cada uno cada una de las personas que nos están escuchando tiene la suya evidentemente lo que yo estoy haciendo es una disección por partes para tratar de expresar diferentes cuestiones entonces ya mencioné el sexo mencioné el género y ahora voy a ir retomando para continuar con la charla lo que decía la última participación para ver esta cuestión de las orientaciones y de las identidades el tercer punto que traigo de la charla de ocho puntos espero que me dé el tiempo para compartir todo lo que quiero compartir es la orientación que yo le denominé aquí sexogenérica y la diversidad de orientaciones aquí hay diferentes posturas con diferentes autores hay quien habla de orientación y hay quien habla de preferencia yo puedo preferir desayunar o no desayunar puedo preferir desayunar huevo o pan tostado o un cereal pero no puedo preferir si el día de hoy me gusta una mujer y el día de mañana me gusta un hombre y el día de pasado mañana no me gusta nadie entonces el término que a mí me parece más adecuado con muchas más consideraciones que ahorita no me voy a dar tiempo a desarrollar para expresar qué tipo de seres dentro de los seres humanos son los que generan algún tipo de vivencia placentera en nosotros en tanto que seres humanos a eso lo he denominado yo orientación ¿por qué? pues porque así como cuando agarramos una brújula y marca siempre el polo norte magnético en la orientación tenemos una cierta brújula en donde hay una serie de realidades humanas que nos producen este tipo de vivencias placenteras placenteras en un sentido también muy muy amplio que no tienen que ver solamente con el ser hombres o mujeres o estados intersexuales es decir con la parte sexual y tampoco solamente con la parte genérica porque habrá algunas personas que les guste el hombre muy estereotipado muy masculinizado muy Jorge Negrete Pedro Infante y habrá algunos algunas personas en donde a lo mejor les gusta otro tipo de hombre que pueda no estar tan masculinizado y que sea pues más suave más útil utilizan el término que les parezca un poco mejor entonces no es solamente la base biológica la que atrae sino el comportamiento que tiene esa base biológica en la sociedad entonces en ese sentido efectivamente las palabras que se han acuñado es sobre qué tenemos ese tipo de atracciones ya no mencioné otras cosas que iré poniendo de los ejemplos más adelante con las participaciones quien haya visto el cine no solamente el cine de la época dorada nacional vean las películas de Hollywood vean Bollywood en Bollywood pasan cosas parecidas no porque sea la India es diferente se expresa diferente el patriarcado si ustedes quieren pero de todas maneras la categoría de que lo masculino subyuga lo femenino está presente es una de las pocas constantes que podemos encontrar casi transhistórica y casi transcultural y patriarcado lo vamos a encontrar por todos lados entonces a partir de estas relaciones con qué nos atrae y qué no nos atrae podemos ver estas palabras que no salen por ahí en el comentario me parece de la última persona que lo mandó encontramos personas heterosexuales bajo el supuesto de que hay dos sexos que ya vimos que no que está más complicada la cosa hay diferentes fenotipos en diferentes tipos de corporalidades se han acuñado los términos de heterosexualidad hetero distinto entonces si yo soy hombre me gustan mujeres si soy mujer me gustan los hombres que es lo que intento representar con esta imagen homosexualidad si soy hombre y me gusta otro hombre homosexualidad si soy mujer y me gusta otra mujer se suele hablar de homosexualidad masculina y homosexualidad femenina y la bisexualidad que si soy hombre me gustan los hombres y me gustan las mujeres y si soy mujer me gustan los hombres y me gustan las mujeres también está la posibilidad de la sexualidad que no me gusta a nadie que nadie tenga la posibilidad que yo como persona no sienta ningún tipo de atracción ni hacia hombres ni hacia mujeres ni hacia estados intersexuales hacia nadie eso es un poco más reciente en muchos sentidos en la teorización en la parte empírica lo más común ha sido hablar de la hetero homo y bisexualidad que parece ser que epidemiológicamente pues es la mayor parte de la población la población asexual existe pero es una población más pequeña que las otras y probablemente por eso ha estado un poco más invisibilizado a lo largo de la historia en general y de la historia sexológica en particular entonces esto lo que estoy tratando de representar no es solamente que me gusten hombres, mujeres o los dos sino que hay ciertas características de su comportamiento que me van a llamar la atención si a alguien le gustan los hombres pues a lo mejor le gustan con barba y con pelo corporal y a lo mejor a alguien no y le gusta que no tengan pelo corporal y que no tengan muchos músculos de gimnasio tiene que ver también ahí el comportamiento genérico entonces por eso yo lo he denominado yo como autor de algunos de estos conceptos la orientación sexogenérica y eso es que me gusta que me atrae que me puede producir placer otra cosa distinta es la identidad y me parece que en el comentario mezclan la orientación con la identidad la identidad es que pienso yo como me veo a mí mismo a mí misma a mí mismo en relación con el sexo con el género y esto me va a llevar a una diversidad de identidades y dentro de las identidades a la forma como expresamos estas identidades y vuelvo al tema sexogenérico porque no es solamente ser hombre o mujer sino también identificarme como masculino o femenino entonces a ver qué es lo que puse yo aquí si seguimos con la idea básica de que hay dos sexos que es la manera más simple de entender esto para todos esos otros fenotipos que no han sido considerados pues en algún momento considerarlos habría una identidad sexual que puede ser cis o que puede ser trans el término cis y trans no son de la sexología no son ni siquiera las ciencias sociales son de la química si hay por ahí alguien que tenga formación en química particularmente en química orgánica cuando tenemos ciertos grupos funcionales que pueden estar del mismo lado o del lado contrario por ejemplo de un doble enlace o de algún tipo de radical que es importante en una determinada molécula hablamos de estos términos cis quiere decir del mismo lado trans quiere decir del otro lado las palabras las inventaron para moléculas que tienen un espacio físico que están ocupando en algún momento entonces se habla de las personas cis cuando nacen con un determinado fenotipo y coincide su identidad con lo que la sociedad dice que son es decir yo nací con pene la sociedad me dijo tú eres un niño yo me lo creí entonces yo soy un hombre cis pero hay seres humanos y lo conocemos que nacen con un determinado fenotipo la sociedad le dice tú eres hombre y estas personas dicen no yo soy mujer el identificarme como hombre o identificarme como mujer no está en los órganos sexuales pélvicos es parte de una co-construcción muy compleja que no hemos terminado de entender es decir el día que podamos entender por qué una persona heterosexual es heterosexual y por qué una persona cisexual es cisexual ahí vamos a dar un paso enorme yo no sé si se da cuenta en nuestro auditorio en este momento pero a todo el mundo le interesa saber por qué el homosexual es homosexual y por qué la lesbiana es lesbiana y por qué la persona transexual es transexual hombre que alguien me explique por qué los heterosexuales son heterosexuales no hay una explicación es parte de la diversidad hegemónicamente el patriarcado ha querido encasillar a todo el mundo como heterosexual pero la realidad nos dice que no no todo el mundo es heterosexual y no todo el mundo es isexual entonces para esta cuestión de la identidad lo más importante para cualquier sexualidad es lo que yo piense de mí mismo de mí misma de mí misma entonces si yo me vivo como hombre eso es lo que cuenta si yo me vivo como mujer eso es lo que cuenta y si yo no me vivo como ninguno de los dos pues también eso tendría que contar no todo el mundo va a tener algún tipo de identidad sea cis o sea trans esto con el cuerpo con el sexo y también con la cuestión genérica la cuestión genérica puede ser cis si a mí me dijeron que era niño y me lo creí y me gustaba el fútbol y el béisbol y jugar con carritos y salir con la bicicleta a la calle pues a lo mejor la identidad genérica es cis pero a lo mejor a mí no me gustaba ni hacer nada de esto y yo prefería estarme en la casa y haciendo comida y jugando con muñecas haciendo otras cosas a pesar de que haya nacido con un cuerpo de hombre me hayan dicho hombre y yo me haya creído que era hombre es decir se puede tener el cis y el trans desde el punto de vista sexual con esa serie de categorizaciones biológicas o desde el punto de vista genérico con el comportamiento que tenemos social si seguimos con esta dicotomía de que solamente hay hombre mujer masculino femenino y no entendimos que hay diversidades corporales y diversidades genéricas entendemos que hay todo el mundo de lo trans si y solo si aceptamos el sexo y el género binario pero hay personas también que no aceptan la binaridad y se introducen dentro de lo que se llama el gender queer otras variaciones genéricas en donde puede no existir la idea de género dentro de la género puede existir el reconocimiento de dos géneros tiene un poco que ver con el binarismo y el bigénero de tres géneros como trigénero de género fluido para decir de hoy me quiero comportar masculino y mañana me quiero comportar femenino y del pangénero que todas las expresiones genéricas las podamos tener reunidas en una persona aquí estoy reuniendo varios autores autoras entonces también puede ser que no coincida con lo que dicen algunas personas o algunos comentarios a ver más adelante voy a hacer otra pausa entonces si seguimos con el binarismo hombre-mujer los hombres se visten de una manera las mujeres se visten de una manera tenemos el mundo del trans del otro lado vestismo la persona transvesti utiliza ropa del género opuesto ropa que no le corresponde la identidad sexual suele ser cis y la identidad genérica suele ser cis y pueden existir algunas variaciones como el mundo drag y el mundo transformista este es un cantante australiano austríaco que le llama la atención la cultura latina Conchita Burst y bueno vemos que Conchita pues trae una peluca no es su pelo trae barba y trae un vestido se identifica a sí mismo como hombre se identifica a sí mismo como un comportamiento masculino pero se viste de mujer entre comillas es decir con ropa que supuestamente le corresponde al género opuesto existe el mundo del drag en donde las personas a través del cuerpo hacen una exacerbación de las características genéricas opuestas no sé si todo el mundo que nos esté escuchando en este momento haya visto a una persona drag a veces se asocian solamente con el espectáculo y no es así y existe el mundo del transformismo este chico por ejemplo es un chileno que dice de sí mismo en Instagram que es el doble de Madonna y la verdad que se le ve parecido fenotípicamente a Madonna no es lo mismo la exacerbación transvesti del mundo drag que la exacerbación de lo femenino de una persona en particular es decir si alguien dice no es que quiera parecer mujer es que quiere parecer Madonna esto es lo que se denomina en algunos ambientes en algunos espacios el transformismo y tenemos también las personas que se denominan transgénero la identidad sexual es cis nacen como hombres y se identifican como hombres nacen como mujeres y se identifican como mujeres pero la identidad genérica es trans entonces son hombres que tienen comportamiento femenino o mujeres que tienen comportamiento masculino haciendo las combinaciones ya más complicadas yo no sé si todas las personas que nos escuchan hayan visto alguna película de Divine Harris Glenn Milstead era el nombre de este actor pero pasó a la historia del cine ya que me hablaban del cine como mujer tenía un personaje se vestía como mujer se maquillaba como mujer pero él se sentía a sí mismo hombre y las películas de John Waters pues son emblemáticas de Divine y probablemente una de las más famosas sea Pink Flamingos si alguien no la ha visto es totalmente recomendable para identificar a una persona transgénero como ya murió y probablemente no mucha gente lo recuerde ahora se ha convertido en un boom RuPaul RuPaul es una persona transgenérica se sabe hombre se vive como hombre pero tiene un personaje de una mujer en el mundo del drag que incluso tiene pues un programa famosísimo el RuPaul Drag Race en donde busca la siguiente drag para el siguiente año y es una serie de competencias de personas que hacen drag el hacer drag tampoco está necesariamente reducido a que un hombre tenga que hacer esto estoy poniendo ejemplos de lo más visible en la cultura pero si ven por ejemplo las ediciones del RuPaul Drag Race que pueden encontrar por ahí en plataformas digitales pues ha tenido ediciones para que hombres heterosexuales cis hagan drag para que mujeres heterosexuales cis hagan drag es la expresión de la exacerbación de la feminidad entonces habría que ver esto que otras variantes tiene no hay necesidad de modificarse el cuerpo RuPaul está completito como lo muestra esta imagen esto puede ser es una chica de los anteriormente Jonas bloggers que podrán reconocer las personas más jóvenes y probablemente dentro del mundo trans muchas veces se reduce la visión a la trans sexualidad una persona transsexual suele tener una identidad sexual trans y una identidad genérica trans es decir nace con un determinado cuerpo que la sociedad le dice pues sabe que usted es niño y la persona dice no yo soy niña me vivo niña mi cuerpo es de niña y yo quiero comportarme como niña ahí estamos hablando de la identidad sexual y de la identidad genérica trans en lengua inglesa muy de la lengua inglesa como las siglas están en inglés y por eso lo acoto se habla del mtf y del ftm en la identidad sexual trans del male to female y del female to male porque se suponía en otro momento de la historia que se tenía que hacer una determinada transición o cambio corporal que muchas personas lo hacen pero otras no entonces habrá personas que quieran modificar su cuerpo una vez que se identifican en un sexo que la sociedad les dice que es distinto al que se identifican esas personas sí pero no todo el mundo quiere identificar el cuerpo entonces transexuales famosas pues por ejemplo Amanda Lepore que desde hace décadas está por ahí en el mundo del espectáculo de la moda ha sido imagen de Mac y ha sido modelo de pasarela en muchos espacios tenemos también a Dana International una israelí judía que cuando se enteraron que era transexual en Israel se tuvo que ir a vivir a Londres porque la amenazaron de muerte todo el patriarcado está duro en todos lados Lia T es una modelo brasileña muy famosa Jenna Talacoba antes de que se hiciera famosa Miss España Jenna Talacoba pues fue una chica trans que ganó el Miss Canadá y que en ese momento Miss Universo no había adecuado su normatividad para que participara y no pudo ir a Miss Universo aún habiendo ganado Miss Canadá aclaro por si viene como no estoy viendo Facebook no sé si ya tengo un alud de comentarios en contra de los concursos de belleza yo no quiero poner aquí esto como ejemplo de lo que debería ser de una mujer trans no estoy tratando de representar que ciertos espacios las mujeres trans han llegado no creo definitivamente que este tipo de concurso sea lo mejor pero existen entonces estoy poniendo lo que hay no lo que debería haber estoy más en el plano ontológico que en el plano ético y probablemente en años más recientes pues el caso de Miss España haya sido de los más sonados en donde gana en Miss España y va a Miss Universo no voy a mencionar quién pero el caso de Miss España a mí me llevó a comentarlo en Facebook y una persona que en aquel momento era cercana a mí expresó una serie de mensajes transfóbicos en mi Facebook y luego se lo llevó a un grupito de Whats con un grupo de amigos amigas y esta persona ya no me habla entonces yo sé que tocar estos temas de la diversidad sexual en este caso de personas transexuales no todo mundo acepta estas teorizaciones estas ideas de respeto y bueno hay todavía gente que batallamos en ese sentido y a veces la que tienes al lado y puede tener un posgrado y no te imaginas que posgrado tiene y a veces hay una especie de disonancia entre el posgrado que tiene y el tipo de expresiones que tiene respecto de estas personas que son personas antes que cualquier otra cosa son personas no estoy diciendo ser humano tienen la categoría biológica de ser humano pero en tanto que personas tienen dignidad y por tener dignidad merecen respeto esté de acuerdo o no a las demás personas con la forma de vida que tienen y hay otras personalidades también de la frándula como Caitlyn Jenner que pues por aquí fue portada de Vanity Fair por acá tenemos a una italiana que fue portada en Playboy y por acá tenemos a esta chica Valeria Volcova que fue la primera mexicana trans que fue portada también de Playboy tampoco estoy diciendo que las revistas de material eróticamente explícito como esto que estoy poniendo aquí sean lo mejor o sean un horizonte ideal a alcanzar de hecho creo que es justo lo contrario pero son hitos son hitos el considerar que estas revistas pueden tener dentro de sus portadas revistas que tradicionalmente han sido las que promueven de alguna manera estas figuras patriarcales pues incluir esta idea de diversidad es llamativa por decirlo menos se nos olvida muchas veces o se le olvida a la gente yo trato estos temas a mí no se me olvida que hay también personas trans no MTF male to female sino FTM o female to male personas que nacen con un fenotipo que la sociedad les dice tú eres mujer y esas personas dicen no yo soy hombre aquí tenemos a un chico un chico trans que además es fotógrafo y tiene fotografías maravillosas respecto de su propia transición corporal en donde bueno tiene algunas imágenes con espadas para emular algunas cuestiones fálicas tiene algunas imágenes donde se ve que se está inyectando porque efectivamente la suplementación hormonal que necesitan pues tiene que ser exógena no es endógena tienen que tomarla de fuera no la produce su propio cuerpo aquí tenemos a otro chico trans primero fue a las olimpiadas en la categoría de mujer y luego hizo su transición aquí tenemos a cantantes que son chicos trans y que luego la gente parece que no los reconoce probablemente conozcan también por la cuestión mediática a Chas Bono el hijo de Cher y Bono bueno nació con un fenotipo que le dijeron tú eres niña te vamos a poner de una determinada manera que ya no quiere que le llamen así y en un momento determinado hace un programa televisivo para poder exponer su vivencia de transición corporal y ahora pues cambió ya legalmente su nombre y es Chas Bono y cuando hice mi comentario de Miss Universo ponía yo esta comparación con el chico de la derecha con Adrian Dowling Adrian Dowling es el primer chico trans que fue portada en Men's Health lo que yo decía en mi Facebook en aquel momento fue el patriarcado es tan claro que lo masculino domina a lo femenino subyuga a lo femenino como algo inferior que cuando Adrian Dowling sale en Men's Health nadie dice nada uy que bien que guapo que barbaridad que cuerpazo que bueno porque está haciendo de alguna manera una cierta cara de la masculinidad hegemónica en el momento que una mujer hace lo suyo en Miss España todo el mundo se la come yo no sé si lo recuerdan pero ese tipo de concursos llamados de belleza entre comillemos no son concursos ni de cromosomas ni de genes ni de úteros no le iban a pedir un ultrasonido para ver si tenía útero y ovarios o no no son concursos en donde lo que se evalúa fundamentalmente es un determinado fenotipo que tenga concordancia con la identidad estamos en el tema de la identidad si les gustan hombres mujeres los dos o ninguno eso es otra cuestión por eso yo separo la idea de la orientación sexogenérica de la identidad sexogenérica ¿por qué? pues porque un chico trans puede ser homosexual puede ser bisexual o puede ser asexual es decir al chico a Chas Bono le pueden gustar los hombres o le pueden gustar las mujeres o le pueden gustar los dos no tiene relación la identidad sexogenérica con la orientación sexogenérica hay cosas que son importantes para que yo me sienta bien como persona conmigo o que yo me sienta bien con alguien más desde el punto de vista erótico ahí tendría que ver el mundo de la orientación y esto es para recordar lo que decía yo que no todo el mundo desea o busca la modificación corporal hay cada vez más personas que dicen como en este cartel que dice no nací mujer yo soy hombre y este es mi cuerpo habría que empezar a cambiar un poco la mentalidad que se tiene respecto de las diversidades corporales y estas cuestiones que todavía cuesta mucho trabajo que muchas personas entiendan de que hay niñas con pene y de que hay hombres con vagina lo más importante para poder vivirse como hombre o como mujer es lo que tenemos entre las orejas no lo que tenemos entre las piernas entonces esto todavía nos costará a quien nos dedicamos al mundo de la educación sexual pues muchas trabajos más voy a hacer un segundo alto en el camino para ver si hay alguna otra pregunta o comentario antes de la parte final de la charla y poder continuar no sé si tenemos por ahí más preguntas si bueno hay muchísimas preguntas y desde que si puede compartir algún correo electrónico escritos el facebook y todo para contestar algunas cosas hasta cuestiones particulares no hago algunas comento algunas de las preguntas que están porque si son muchísimas Ariadna Garza dice a mí me gustaría saber si considera que hay un incremento en la violencia de género dice Alejandra López qué opina sobre la relación del patriarcado y la religión la religión como forma para arraigar el dominio de lo masculino sobre lo femenino Valeria Vásquez pregunta qué significa ser pansexual Elizabeth Patricia Nietzsche dice qué podríamos pensar del repudio y asesinatos hacia los transgéneros travestis y homosexuales ya que también ha habido casos en donde se les mata y queda impune no hay una concientización sobre el respeto y la tolerancia a las diversidades Alejandra López dice pregunta las chicas trans no están ocupando espacios de mujeres lo que podría generar resentimiento y bueno hay muchísimas más preguntas pero no sé si con estas para continuar con la exposición sí con estas porque nos dan para otra exposición completa son muy importantes muy relevantes y la verdad que bastante complejas como ven yo estoy tratando pues de disecar para ver diferentes aristas pero luego nos vamos metiendo cada vez en más en más problemas por ahí la cuestión de violencia asesinato efectivamente hay hay muchas maneras de abordar estos fenómenos no todo el mundo hace la distinción entre agresión y violencia yo la voy a hacer y me parece fundamental los seres vivos muchos tienen la posibilidad de agredir como respuesta a una posibilidad de sufrir un daño eso lo tenemos nosotros somos mamíferos evolutivamente somos presas entonces tenemos la posibilidad de reaccionar si tenemos algún estímulo que podamos ver como aversivo eso es la agresión otra cosa es la violencia la violencia la etimología de violencia ustedes saben de eso más que yo es una aplicación continua de la fuerza es una vis lentus esa aplicación continua de la fuerza ya no tiene que ver con una característica biológica que tengamos en tanto que seres vivos sino que es una característica cultural porque no todo mundo violenta igual a una persona a otra persona en general la violencia tiene también una expresión que es patriarcal no se suele ver así pero cuando se ejerce violencia contra adultos mayores independientemente de sexo género de identidad orientación y todo esto que hemos mencionado es precisamente por esta situación de menor fuerza de menor poder en donde los en general comunidad adulta les feminiza en ese sentido y por eso ejerce violencia también hay componentes de violencia de género en la violencia que se ejerce hacia las infancias infancias y adolescencias porque como tienen este rol de menor ejercicio del poder en ese sentido infancias adolescencias al igual que adultos mayores o personas con discapacidad u otros sectores de la población tienen este rol social más parecido a lo femenino en tanto que ejercen menos poder entonces efectivamente habría que hacer la distinción entre agresión violencia y que el grado máximo de violencia efectivamente es privar de la vida a un ser humano a una persona lamentablemente hay cuestiones que tienen que ver yo he estado estudiéndolo poniendo ejemplos demasiado concretos en ciertos cuerpos con ciertas personas pero esto está estructuralmente de alguna manera afianzado arraigado en la sociedad el hecho de que muchos asesinatos llamados ahora crímenes de odio en algunos espacios para homosexuales lesbianas transexuales transvestis todo esto no tengan el castigo que jurídicamente les correspondería pues tiene que ver con el patriarcado como esta estructura social que hace que se siga reproduciendo en tanto que estructura social no sé si encuentre por aquí déjenme lo busco muy rápidamente a ver si lo encuentro hace es que tengo por aquí mi teléfono y a veces guardo cosas sí en el dos mil dieciséis hubo un un transfeminicidio un asesinato de una chica trans yo no sé si lo saben el feminicidio es un grave problema de salud pública pero si lo vemos por tasa es todavía mayor el transfeminicidio que el feminicidio matan a mujeres por el hecho de ser mujeres y matan a mujeres trans por el hecho de ser mujeres trans esto es una cosa pues terrible en el dos mil dieciséis hubo un un asesinato de una chica trans ella se dedicaba al al trabajo sexual le tengo que denominar de alguna manera me parece que no es un trabajo pero ya luego lo podíamos analizar entonces se dedicaba al trabajo sexual llega un un hombre le invita a subirse al coche tienen por ahí una un intercambio de palabras supuestamente pues le dice cuánto es lo que le va a cobrar por su servicio se ponen de acuerdo una vez que sube al coche parece que hay ahí un forcejeo sale del coche la chica trans parece que al final no hubo tal acuerdo del coche sale un hombre con una pistola en donde todas las demás chicas que están ahí lo ven persigue a la chica le da de tiros la mata a ojos de todo de todas las chicas trans las chicas le detienen físicamente le hablan a la patrulla llega la patrulla se lo llevan y el juez lo deja libre por falta de pruebas eso es el patriarcado dentro del sistema judicial y podríamos hablar de otros sistemas donde está colado el patriarcado en donde solamente lo masculino es lo que prima y en aquel momento hubo una manifestación se fueron a reforma con el ataúd de la chica trans para exigir justicia ni caso les hicieron estamos hablando de 2016 ojalá que les hagan caso en algún momento y hay una frase que dijo Adriana Barrios Ruiz apunté el nombre y apunté la frase porque me parece demoledora la frase es cito para pagar el funeral cooperaron chicas de diferentes zonas de la Merced Sullivan Insurgentes Puente de Alvarado y hasta Plalpan ves pocas aquí pero son muchas las que apoyaron con algo pueden ser putas pero no culeras cierro la frase me parece demoledor porque este último adjetivo que aplica esta chica a las personas se lo podríamos aplicar al sistema que no ha podido no ha sido capaz de efectivamente impartir justicia ante estos crímenes de odio no solamente de personas trans sino de toda esta diversidad que estamos mencionando luego me hacen otras cuestiones un poco más más fáciles y rápidas de contestar pero fáciles entre comillas como que quién es una persona pansexual pues es la persona que está atraída por todo tipo de sexos y de orientaciones que es distinto de la persona antrosexual una persona antrosexual es cuando está atraída solamente hacia seres humanos por eso el antro pero si estamos hablando de pansexual no solamente la figura humana la carne y hueso le puede atraer a la persona pansexual sino que puede erotizarse a través de una escultura de una pintura independientemente de si es hombre mujer hermafrodita pseudo hermafrodita vigenesia gonadal masculino femenino queer trans o lo que sea entonces hay esas diferencias entre el antrosexual y el pansexual y lo último que es un comentario que ameritaría mucha más reflexión que no voy a tener tiempo de hacerla pero que si gustan luego me pueden contactar al final voy a dejar mi correo electrónico la cuestión de la religiosidad las religiones occidentales por lo menos las religiones monoteístas las religiones del libro pues son patriarcales el judaísmo el cristianismo el islamismo hay un dios padre en ellas no hay como en otro tipo de visiones religiosas por ejemplo precolombinas o en otros pueblos originarios no hay visiones de una madre tierra de una diosa madre no no hay un dios padre la biblia dice espero no seguir metiéndome en líos estamos en un espacio académico y desde ahí estoy hablando y luego si quieren lo podemos discutir pero la biblia dice que la mujer le debe su visión al hombre cuando habla del matrimonio eso es el patriarcado entonces si el patriarcado es la forma como se han constituido las estructuras sociales el patriarcado no está solamente en la religión está en el derecho está en la medicina está en la filosofía vean la historia de la filosofía a ver cuántos filósofos les enseñan en la carrera y cuántas filósofas les muestran en la carrera y vean cuáles son los criterios que tienen para decir que una mujer es filósofa o no porque luego a veces parece que no está cortado con el mismo rasero entonces parece que hay por ahí pensadoras o literatas o mujeres que hacen alguna otra cosa que si no hicieron un sistema metafísico ontológico con 45 libros en donde tengan todas las ramas posibles de la filosofía entonces no era filósofa la mujer es muy curioso lo que puede pasar en estos ambientes académicos pasen la medicina pasen los hospitales pasen todos lados es una cosa que al final voy a hacer un comentario en este sentido tenemos que aprender a mirar la realidad del género con estos ojos de la bioética cuando la bioética se habla en abstracto la bioética hegemónica bonita de vamos a hablar de los principios y de la autonomía y aquí todo es autonomía justicia beneficencia y no maleficencia y todos somos autónomos y las mujeres y cuando se acuerdan en la autonomía que la mujer tiene autonomía para decidir sobre su propio cuerpo y decidir si tiene que interrumpir un embarazo o no ahí se les olvida la autonomía a muchos en bioética no 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 vamos a dejar de hablar de bioéticas edulcoradas y vamos a hablar un poquito más de estas realidades que nos atañen a todas las sociedades tan problemáticas como esto que les estoy mencionando y al final haré algún comentario también en este sentido como ven si la cosa está muy complicada voy a avanzar un poquito más en la charla a ver hasta dónde hasta dónde llegamos con el vuelito seguiría la diversidad de prácticas es decir independientemente de si soy hombre mujer intersexual si me identifico como masculino femenino gender queer género o lo que sea la forma como expresamos las prácticas son distintas se habla se ha hablado sobre todo a partir de la pandemia de virus de neuroficiencia humana del sida de los ochentas que afortunadamente ya muy poca gente evoluciona a sida generalmente es porque no conocen su diagnóstico y no tienen tratamiento los tratamientos son fantásticos ahora hay una diferenciación a partir de estas décadas recientes sobre el sexo más seguro no hay ningún tipo de práctica sexual que tengamos con otra persona que sea segura cien por ciento no la hay lo siento si rompo algunos ideales y estereotipos de amor romántico pero si son personas casadas con una relación supuestamente estable eso tampoco es sexo seguro nadie puede estar las 24 horas vigilando a otra persona además no sería sano psicosocialmente hablando que hiciera esto como para asegurarse que no hay ningún tipo de riesgo de que tengan una relación coital por eso la referencia al condón en la imagen con esa persona entonces si se habla dentro de las prácticas seguras si hay prácticas seguras pero no con otra persona las únicas prácticas seguras son las que tenemos con nosotros con nosotros mismos con nosotras mismas si yo quiero tener una práctica totalmente segura en el sentido donde apareció esto de lo seguro que fue precisamente con las infecciones de transmisión sexual si yo quiero tener una práctica segura que es lo que tengo que hacer pues masturbarme es lo si yo me toco a mí mismo estoy seguro que no me voy a contagiar de algo si no tengo nada es la única práctica segura pero si yo tomo contacto con otra corporalidad humana entonces existe algún tipo de riesgo por eso precisamente a raíz de las infecciones de transmisión sexual surgió con virus de inmunodeficiencia humana la idea de sexo más seguro es más seguro tener un método de barrera como el condón sea de látex o sea de poliestireno como el condón femenino pero no hay una práctica absolutamente segura con otra persona entonces este el sexo más seguro tiene que ver con las prácticas y luego por aquí hice una recopilación de términos que son un poco más contemporáneos como el bad sex un nuevo término heterosexual en donde pues tú eres hombre y heterosexual y tienes tu amigo hombre heterosexual y si no hay nadie con quien tengan una actividad erótica heterosexual pues por ahí una ayudita entre los dos pues es bad sex así le dicen en esta interpretación por acá me encontré hasta una infografía de que era esto del bad sex hombres heterosexuales que se acuestan con hombres practican sexo entre amigos y pues como entre amigos la cosa ya ni se sabe pues ya les olvida lo interesante es que abajo dice que en privado gozan con hombres pero en público vociferan su homofobia desde hace muchísimo tiempo desde las interpretaciones psicoanalíticas se habla mucho de que las personas homofóbicas en realidad son homosexuales reprimidos esto es una cosa que no solamente las interpretaciones psicoanalíticas se ha dado entonces acá también podría hacer y luego me encontré con este otro término del cash sexual el cash sexual es decir las aquí está referido a chicos hombres que cobran que se les da dinero por tener prácticas eróticas con ellos y yo no sé qué tanta este experiencia empírica de trabajo tengan por ejemplo en calle pero el cash sexual de acá le encontré también una infografía hombres heterosexuales que tienen sexo con otros hombres por dinero y placer y en referencia a las prácticas que pueden haber encontrado pues es el mayata el chacal y el chichifo de toda la vida o sea estas personas que teniendo una identidad heterosexual cobran por tener relaciones eróticas o erótico afectivas con otra persona de su mismo sexo entonces una cosa es identificar la práctica y otra cosa identificar la identidad si desde fuera se quiere categorizar a este tipo de varones hay muchas personas que dicen no, no es que son homosexuales y ellos dicen no, yo soy heterosexual y hay personas que dicen bueno, si tienen relaciones con hombres y con mujeres entonces son bisexuales y ellos dicen no, no yo soy heterosexual entonces por eso hay que diferenciar la identidad la imagen que tenemos nosotros mismos nosotras mismas nosotres mismas de cada una de las personas respecto de lo que nos atrae de otras personas entonces esto es diferente en la práctica y hay que ver esa diferencia ¿qué nos enseñó esta diferenciación? también el virus de la inmunodeficiencia humana cuando es una pandemia en el 81 que empieza que aparece entre hombres fundamentalmente hombres heterosexuales homosexuales perdón y luego empiezan a aparecer mujeres con virus de la inmunodeficiencia humana si era de homosexuales ¿qué pasó con las mujeres? dijeron ah pues es que hay bisexuales que tienen relaciones con hombres y con mujeres y cuando entrevistaron a esos hombres supuestamente bisexuales los hombres decían no, no yo soy heterosexual entonces la epidemiología se tuvo que inventar un término imagínense lo maravilloso de todo esto en la complejidad que en inglés es MSM men who have sex with men que se tradujo al español como HSH hombres que tienen sexo con otros hombres y luego ¿qué identidad y orientación tienen? si son hombres cis o trans o heterosexuales homosexuales o bisexuales o asexuales si no hacen solamente por dinero o lo que sea da lo mismo lo importante para la epidemiología de las infecciones de transmisión sexual es la práctica entonces lo que considere este señor a sí mismo de su sexualidad importa para él y lo que importa para la epidemiología es la posibilidad del riesgo si llega o no llega a tener relaciones con hombres con mujeres con los dos o con ninguno esta película no sé si la recordarán el Brokeback Mountain yo recuerdo cuando fui al cine a verla vamos había gente que gritaba que decía que asco que se salía de la película hombre si sabes que vas a ver a dos señores que se van a dar un arrimón y poco más pues ¿para qué te metes al cine? hay que ser un poquito congruentes con las actividades que tenemos en la vida cotidiana a modo de resumen y me quedan todavía un punto siete y un punto ocho traté yo de disecar estas cuestiones de la sexualidad para relacionarla con el género entre sexo y diversidad sexual hablando de hembra estados intersexuales y macho luego la categorización que hace la cultura de hombre-mujer y estos estados de hermafroditismo y pseudohermafroditismos del género y de la diversidad de género para hablar de feminidades hay una feminidad hegemónica que presenté en una imagen pero hay diferentes feminidades hay una masculinidad hegemónica hay diferentes masculinidades hay orientaciones sexogenéricas y diversidad en esas orientaciones hetero homo bi a pan antro sexual etcétera identidad sexogenérica diversidad de entidades y expresiones en los cis y en los trans y diversidad de prácticas entonces como ven es muy complicado tratar de abordar esto de modo orgánico de modo unánime podemos ver entonces cuando hay este tipo de expresiones culturales respecto de ciertos grupos que aquí tiene que ver también una cuestión de conquista política de decir aquí estamos respétenos tenemos derechos igual que el resto de las personas que vemos mucho con las banderitas esto que estamos viendo acá son también expresiones si estas personas que estamos viendo son hombres o mujeres cis trans homosexuales bisexuales pansexuales antrosexuales lo que sea da lo mismo son personas en tanto que personas tienen dignidad y merecen respeto consecuencias de todo esto que he venido mencionando pues no son menores si uno ve las causas esto está sacado de un artículo científico publicado en nuestro país si uno ve las causas de egreso hospitalario de nuestros adolescentes 14 a 19 años más o menos la principal causa de egreso hospitalario de las mujeres es las relaciones con embarazo parto y cuerperio claro si les están llevando la comidita y el jueguito de té y la muñequita y los pañalitos les están enseñando a que lo que tienen que hacer es solamente criar y estas son las consecuencias y a los hombres les regalan la pelota el bat de béisbol el carrito las luchas los luchadores ¿cuál es la principal causa de egreso hospitalario de los hombres? traumatismos envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa en general relacionadas con violencia por la promoción de la violencia en la construcción genérica que tenemos los hombres la tasa bruta de mortalidad por suicidio en los países de la región de las Américas aquí la estamos viendo en tanto que tasa bruta y cuando vemos la tasa bruta de mortalidad por suicidio por sexo claro los hombres se suicidan mucho más que las mujeres esto es también un problema de género si dicen que los hombres no deben llorar y no podemos expresar sentimientos claro no sufras mátate pero no sufras no lo expreses al menos entonces esto es un problema también en la salud pública al menos desde esta mirada y dentro del grupo de adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años pues es una cosa también muy parecida como evidentemente no da tiempo de hablar de todo el último número de la gaceta de la con bioética tiene como título del volumen bioética salud diversidad y tiene algunos textos por ahí el primer texto que viene ahí marcado que es el primer texto de la gaceta se llama educación y diversidad sexual lo escribo yo si quieren también por ahí consultar como el primero que presenté en la charla ya después voy a dejar los correos electrónicos para alguna cosa más específica pero bueno esto tiene una mirada también de divulgación para ver que la bioética como solemos decirlo el término aparece con YAR en 1927 como campo disciplinar yo sigo diciendo que aparece en la década de los 70s prácticamente no hubo ningún tipo de repercusión del trabajo de YAR ni en los 20 ni en los 30s ni en los 40s en ningún momento hasta que lo redescubre del 2007 Hans Martin Sass entonces cuando en el 2007 Hans Martin Sass dijo oh me encontré a un señor que en 1927 habla de la bioetique entonces se reivindica mucho el trabajo de YAR pero la verdad es que en aquel momento no hubo tanta repercusión me parece a mí en mi interpretación muy personal que no había condiciones entonces independientemente de que consideremos el origen de la bioetica yo digo que la bioetica nace como palabra en el 27 como campo disciplinar en la década de los 70s de los 70s para acá no se ha hablado mucho ni de sexualidad ni de género dentro de la bioetica es algo de lo que digo por ahí en este texto ¿qué otras repercusiones tiene todo esto que estoy hablando? pues este señor fue un francés que empieza a hablar de la dosimología de la evaluación que se hace a las personas que asisten a procesos educativos a escolares y este otro autor Daniel Gil Pérez habla de estudios empíricos con las evaluaciones y aquí reúne algunos de sus trabajos en la enseñanza de las ciencias y de la matemática resulta que las investigaciones empíricas nos dicen que las y los profesores no evalúan igual en matemáticas que parecen tan objetivas a los hombres que a las mujeres a los hombres les dan posibilidad de que se equivoquen más y les pongan bien la operación que tuvieron que haber realizado y a las mujeres no a las mujeres se les penaliza más cualquier tipo de error en matemáticas entonces a lo mejor saben lo mismo y esa idea que se tiene socialmente construida de que los hombres son mejores para las matemáticas puede tener que ver con sesgos de género de quien evalúa y no de las personas que son evaluadas entonces como supongo que algunas personas que nos están escuchando en este momento se dedican a la educación como el que les habla pues hay estos libros Gender and Teaching Gender Lessons en donde podemos ver qué es lo que tenemos que identificar quienes nos dedicamos al campo de la educación en nuestro propio comportamiento genérico para ver qué imagen estamos dando a nuestro alumnado y además de qué manera lo estamos evaluando no es para nada un tema menor me parece que es una de las muchas cosas importantes que tendríamos que analizar ya me voy aproximando al final y esto lo había dicho yo con otras palabras antes el patriarcado que lo masculino subyugue domine a lo femenino nos jode a todas todos y todes cuando yo he dicho en algún momento pues voy a usar una segunda palabra altisonante en lo que va de la charla en algún momento puse esto en mi facebook y pues dije yo por ahí que tanto las mujeres hombres y cualquier persona tendría que luchar en contra del patriarcado porque afectaba a las mujeres mucho más que a los hombres pero que también los hombres teníamos afectaciones derivadas del patriarcado el primer comentario que recibí de una persona que ni conozco porque en mi facebook pongo algunas publicaciones pues públicas para que las vean quienes les interese el primer comentario fue patriarcado tu culo pero yo que culpa tengo de los problemas de salud mental de la población por dios entonces ese tipo de comentario tiene que ver con lo que dice este cartel de alguna manera pues esta persona se sintió ofendida por esta idea hacia dónde deberíamos de ir y ya son los últimos comentarios para los últimos minutos y pues interactuar un poquito otra vez con quienes nos escuchan pues esta autora Lindman se hace una pregunta muy interesante en este artículo de la American Journal of Bioethics ¿tiene género la bioética? me parece vamos no solamente epistemológicamente un reto sino hasta poética el planteamiento podríamos imaginarnos que la bioética tiene género ella dice textualmente debido a que la relación de poder gobernada por el género es abusiva existen varios inconvenientes de pertenecer al género femenino yo he tratado de decirlo de una manera bastante menos poética y literaria pero es lo que he tratado de defender a lo largo de la charla y luego ella da las siguientes cuatro razones de por qué es inconveniente pertenecer al género femenino y pone ejemplos de por qué según su consideración teórica la bioética tiene un género femenino primera consideración la expectativa de servicio entonces se espera que las mujeres sirvan en una sociedad patriarcal y en la sociedad del conocimiento en las disciplinas se espera que la bioética sirva este ejemplo no lo pone ella pero me parece muy muy fácil para ejemplificar cuando hablamos de comités de bioética pues los comités de ética en investigación caen dentro de esto y qué esperan los investigadores de los comités de ética en investigación esperan que les hagamos yo participo en varios de hecho participo en uno junto con el doctor Alonso Salas esperan los investigadores que les hagamos recomendaciones para que eleven la calidad de sus investigaciones el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los sujetos de investigación no esperan que les sirvamos dándoles una carta para que puedan publicar y eso es lo que esperan en general no entienden todavía la función de los comités ni de la bioética entonces la expectativa de servicio que tiene el género femenino creo que la podemos ejemplificar dentro de lo que se espera de la bioética falta de una posición moral plena esto le pasa a las mujeres en el sistema patriarcal a lo femenino dentro del patriarcado y le pasa también a la bioética voy a decir una cosa que también va a ser en un ambiente filosófico pues me parece que problemático por decirlo menos yo recuerdo a un a un chico que estudió filosofía y que hizo la licenciatura en filosofía la maestría en filosofía que fue cuando yo la conocí y luego usó el doctor en filosofía y él decía con todas sus letras el sentir de muchas personas que se dedican a la filosofía según me he venido dando cuenta a lo largo de la historia para que seas filósofo filósofo tienes que hacer metafísica y ontología si te dedicas a otra cosa pues como que ya no eres tan como que vales menos como que si quieres dedicarte a algo flojo a algo como que las mujeres se dedican a ello pues agarra estética agarra ética entonces esta posición inferior de la ética en general y de la bioética en particular es no tener esta posición moral plena que he escuchado yo con todas sus letras de este personaje y de otros más y que en el mundo específicamente de la bioética sigue pasando ahora no voy a tomar yo una experiencia personal yo me formé originalmente como escucharon por ahí en el currículum que tan amablemente me hizo a favor de presentar el doctor Alonso Salas me formé en medicina entonces claro si yo hablo con algún amigo que sea médico clínico de consultorio y le digo que me dedico a la bioética me dicen no pero tú no haces nada ¿qué es eso de la bioética? ¿a qué te puedes dedicar? entonces soy como menos dentro del mundo de la medicina y como yo estudié medicina si hablo con un filósofo el filósofo que me dice lo mismo pero tú si eres médico ¿cómo vas a ser bioética? ¿qué vas a saber de bioética? entonces esta falta de posición moral plena se puede identificar de diferentes maneras la falta de autoridad cognitiva plena porque se supone que como se hacen recomendaciones prudentes en el mundo de la ética pues eso es como flojo también podría verse esta generización de la bioética y lo último es la falta de voz y para acabar de meterme en problemas hasta el pescuezo pues hay que ver el ejemplo de nuestro gobierno en la 4T resulta que en marzo del año pasado empezando la pandemia renuncia el comisionado nacional de bioética y al día de hoy no tenemos comisionado nacional de bioética ¿qué pasa? que el secretario de salud no hace lo que tiene que hacer que es nombrar al comisionado nacional de bioética no hay voz ¿quién ha tomado la voz de la bioética? el gobierno entonces cuando nos dicen en las conferencias expertinas y cuando dicen que los protocolos de investigación están revisados por comités de ética y por sus grupos técnicos asesores ¿asesores de qué? ¿asesores de quién? ¿asesores para qué? ¿dónde quedó la voz de la bioética como el grupo de personas capacitadas y especializadas en estos temas? el grupo la bioética en abstracto no una o dos personas que están allegadas al poder y que son las que maman de él y se dedican a decidir por los demás entonces esta falta de voz me parece que podríamos verla tanto en el género femenino con esta extensión que hace esta autora y por último yo diría que la bioética debería ser dos cosas una especie de espejo que nos ayude para poder reflejarnos las cuestiones genéricas que he venido yo tratando de analizar y al mismo tiempo una ventana algo que en el momento que nos asomemos al mundo pues nos permita verlo de otra manera en las cuestiones genéricas y demás siempre termino de la misma manera me van a quedar muy pocos minutos pero espero que los podamos aprovechar si es que hay algún otro comentario pues dedicando el trabajo que hago agradeciendo desde luego a la institución en este caso a la UNAM al PUBI al doctor Alonso Salas agradeciendo a la institución de trabajo estas son unas jacarandas de Guam Xochimilco que espero que no se nos hayan secado en la pandemia porque pues como no vamos ahorita para allá pues espero que nuestros compañeros trabajadores manuales las hayan conservado siempre termino dedicando todo lo que hago al amor de mi vida a mi hija que me conoce con todas estas cuestiones que les he ido mencionando y yo espero que genéricamente se le respete como persona independientemente de cómo se vea se viva ahora y en el futuro y para quien por ahí preguntaba por el correo electrónico siempre termina de la misma manera agradeciendo desde luego su amable atención a lo largo de este par de horas dejando nuevamente por ahí tras bambalinas a la Guam Xochimilco es la tira de la peregrinación en el segmento de las siete tribunas siete tribunas huatlacas pues esta es la que representa a los Xochimilcas y como yo trabajo en Guam Xochimilco pues por acá lo pongo también de modo emblemático mis correos electrónicos son estos dos uno comercial el de Hotmail que traigo en el teléfono y el institucional de la Guam siempre les pido por favor si me quieren contactar pues que lo hagan a los dos correos y si no me ha llegado uno me llega otro por aquello de la bandeja de no deseados a veces se me juntan mucho y no tengo tiempo de si tengo pues de pronto cien correos la verdad que no los reviso en la bandeja de no deseados la vacío y ya luego me he metido en algún problema porque se me va algo importante pero si tengo tiempo la reviso entonces como no siempre tengo tiempo por favor que me escriban a los dos correos con eso me despido y pues muchísimas gracias a todas todos y todes espero que ya con estas cuestiones de identificación quede más claro porque el todes que no es una cuestión de juego y no sé si hay por ahí algún comentario o pregunta final para cerrar bueno si hay muchísimas preguntas y muchísimos comentarios felicitaciones y demás tal vez si tenga tiempo el doctor Álvarez podrá revisar el video que queda en el Facebook para lo mejor ir respondiendo este pues porque si son muchísimos comentarios ¿no? pero bueno leo al menos tres que salen al azar Mario Mendoza pregunta ¿qué opina de que la reasignación sexual como método curativo del trastorno de disfora de género no forme parte de la atención integral del seguro social o incluso de un seguro de gastos médicos mayores? Javier Briseño pregunta si se debería excluir el sexo de las fichas de identidad y alguna otra dice Alejandra López si las chicas trans ¿qué es lo que pasa con las chicas trans y el resentimiento hacia el el hecho de que ocupen espacios que son ocupados para para las mujeres y que por qué nos hace falta para como sociedad para respetar a las personas como personas seres vivos derechos y desechar estos prejuicios miedos y odios y hay muchos comentarios que inciden en la importancia de este tipo de charlas en distintos niveles educativos y cómo se puede hacer para buscar un mundo que no etiquete de esta forma si el es es un verdadero reto hay hay muchas cosas que decir voy a empezar por el orden como lo lo anoté primero como los seres humanos somos seres culturales lo mencionaba al principio de la charla y la cultura la la incorporamos vía lenguaje con palabras y con los significados que asociamos a estas palabras este término que utilizaron por ahí de la reasignación curativa para el trastorno de disforia de género vamos no convulsioné aquí porque no me da el cerebro para convulsionar pero casi son términos que no son los más adecuados porque el trastorno por disforia de género es como se ve en una cierta mirada psiquiatrizante de esto hoy muchas voces lo que buscan es despatologizar la transexualidad así como en algún momento afortunadamente se consiguió que se eliminara totalmente del DCM y de la CIE los sistemas de clasificación de enfermedades mentales tanto de la asociación psiquiátrica americana como de la organización mundial de la salud que saliera la homosexualidad así se busca hoy y espero que algún día salga la transexualidad entonces dentro del mundo sexológico no se habla tanto de la disforia de género ni se supone que sea algo curativo una reasignación de hecho tampoco se habla en el mundo sexológico de reasignación porque quiere decir que asignamos algo como sociedad a un cuerpo en un determinado momento de su historia personal y luego en otro momento lo asignamos con otra cirugía y no no se trata de asignar se trata en vocabulario más sexológico de adecuar la identidad sexogenérica que tengan estas personas con su corporalidad quienes quieran adecuar algo vimos una foto de una persona que dijo no 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 este es mi cuerpo a mí no me metan mano no se necesita curar nada ni se necesita operar nada habrá algunas personas que prefieran tomar hormonas o no habrá algunas personas que prefieran metirse de una manera o no habrá algunas personas que quieran operarse de algo o no pero independientemente de que sea lo que quieran hacer en su cuerpo se habla de adecuación y más que de una cuestión curativa no sea no mencionamos yo no mencioné nunca a lo largo de mi charla el término curativo porque no se trata de curar nada no es algo que esté enfermo y que querramos curar deberíamos de ver cualquier tipo de modificación corporal deseada por alguna persona para poder tener una mejor concordancia entre su identidad y su corporalidad deberíamos de verlo como las vacunas como una promoción de la salud es decir mantener su estado de bienestar lo más posible haciendo las adecuaciones que la tecnociencia contemporánea nos permite haría ese comentario ahora así como las vacunas son programas universales gratuitos a nivel federal pues me parece también que la atención sexual y todo lo que derive de ella debería ser también considerado a nivel federal dentro de todo lo que es el sistema de salud no solamente en el IMSS si vamos al Issste o si tenemos Insabi que si tenemos algún tipo de necesidad de acuerdo a nuestra sexualidad se satisfata no me va a dar tiempo de desarrollarlo pero por ahí si pueden buscar los objetivos de desarrollo sostenible la cuestión que tiene que ver por ahí con salud un documento de Lancet sobre derechos sexuales y derechos reproductivos para poder especificar que hay algunos derechos sexuales que no son reproductivos como podrían ser los de las personas trans todo esto tendríamos que potenciarlos ahora mencioné todos los derechos para saltarme a esta cuestión final del respeto y todo lo demás yo no creo que la única vía sea decir que hay derechos porque de derechos estamos hasta la coronilla yo por lo menos me parece que lo que tenemos que hacer es cambios de paradigma cultural a través de yo me dedico a la educación entonces tengo que echarle porras a la educación porque si no sería un poco incongruente más de lo que podemos ser los seres humanos entonces si yo digo tal cosa tiene derechos o hay derecho a tal cosa pues se queda en una declaración lo que tendríamos que modificar es qué es lo que aprendemos individual y colectivamente a respetar por qué resulta que una cierta idea de masculinidad es respetable y otra idea de masculinidad no es respetable eso es lo que nos tenemos que empezar a cuestionar por qué queremos que si tenemos un niño que juegue con carritos pistolas y que se vaya al ejército y si tenemos una niña que se quede en la casa a cuidar y que aprenda a amamantar tempranamente no eso es lo que creo que tendría que hacer el paradigma cultural efectivamente enseñar una cultura de respeto porque si todos los seres humanos respetáramos a todos los seres humanos y a todas las formas de vida y al medio ambiente no necesitaríamos tantos derechos por ahí para exigir me parece que la cuestión tendría que ser al revés la promoción del respeto y no la exigencia de los derechos porque luego viene otro tipo de problemas en el mundo de la medicina que esas cosas que yo pues por ahí me aproximo por la deformación original profesional pues por los pacientes tienen derechos y luego los médicos ah yo también tengo derecho entonces tu derecho contra mi derecho y a ver cuál derecho vale más los conflictos de valores que se han planteado en la ética ahora han pasado a conflictos de derechos y sigue el conflicto lo que tendríamos que buscar es de alguna manera tratar de llegar a acuerdos por la vía del respeto y en el momento que nos respetemos y en el momento que lleguemos a acuerdos yo creo que los derechos van a quedar no sobrando desde luego que no se necesitan pero no en ese papel cuasi hegemónico que les hemos dado del 48 para acá la gente ha creído que todos son derechos luego tengo por aquí anotado esta cuestión que no comenté en los comentarios pasados acerca de la ocupación de ciertos espacios por chicas trans yo he mencionado el apellido con la el nombre mujer pues por poder ponernos de acuerdo pero es que si una mujer es cis o es trans no tendría que tener importancia para ocupar un determinado puesto o no entonces no es que las mujeres trans ocupen puestos de mujeres cis ni que las mujeres cis ocupen puestos de mujeres trans es que si es mujer y quiere ocupar un determinado puesto independientemente de que sea cis o trans debería de evaluársele por las capacidades que puede ejercer en ese puesto no por ser cis o por ser trans volviendo al mundo del cine hay comentarios supongo o al mundo de las series hace poco salió La Casa de las Florianas y sale por ahí un personaje que hace Paco León de una mujer trans y las redes sociales se desgarraban diciendo pero como un hombre hace el papel de una mujer trans porque no le hablan a una mujer trans y resulta que cuando Pedro Almodóvar en Todo Sobre Mi Madre toma a una actriz que es trans para hacer el papel de una mujer cis nadie dijo nada ahí todo el mundo se quedó calladito no se trata y menos en el mundo de la actuación desde mi punto de vista de que la mujer cis la haga de cis y la trans la haga de trans y el hombre la haga de hombre no, no en el mundo de la actuación hombre del toro no podría haber hecho ninguna película del fauno donde vamos a sacar un fauno para meterlo en la película los actores y las actrices representan un otro personaje que puede ser de otro sexo de otra identidad de otra especie o de otro planeta como habrían hecho la guerra de las galaxias entonces me parece que no se trata de que haya espacios para mujeres cis y espacios para mujeres trans los espacios son para personas que reúnan las cualificaciones para ese punto y creo que poco más hace una pregunta muy interesante sobre si creo yo y me parece que es la última de esta última serie de comentarios que debería de eliminarse o excluirse el sexo en los documentos de identidad yo creo que a pesar de que esto sea muy conflictivo tiene que permanecer si fuésemos otro tipo de sociedad ideal en donde las personas realmente pudieran ejercer su autonomía y escoger de qué manera quieren vivir sus cuerpos y si quieren transformarlos o no algo distinto de lo que la sociedad les impone habría esta posibilidad de reconocer una determinada biología al nacimiento y luego una identidad que coincide o no con esa cualidad biológica porque me parece que es importante seguir manteniendo el sexo no solamente el asignado sino el de identidad el de identidad porque si yo veo a un señor con barba y bigote y me dice yo me llamo Ana yo le tengo que decir Ana mi obligación es respetarle y si quiere que le llame Ana le voy a llamar Ana o el nombre que genéricamente hayamos determinado como mujer pero evidentemente en un expediente clínico el hecho de que su cuerpo se haya expuesto a testosterona le da la posibilidad de ciertos riesgos biomédicos que a otro ser humano no yo tengo amigas trans y tengo amigas trans que son mayores de 50 de 60 ¿qué hacen algunas de estas amigas trans? pues llegan al laboratorio y piden su prueba de antígeno prostático para cuidar su salud entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer como sociedad? no estar buscando si debería estar sino respetar entonces si yo soy personal de laboratorio y me llega una señora a pedirme una prueba de antígeno prostático le tengo que hacer su prueba de antígeno prostático porque yo no sé a qué hormonas ha estado expuesto ese cuerpo entonces sí creo que es una cosa importante otra cosa sería por ejemplo en los currículums poner el nombre que se ha discutido también mucho ¿qué es lo que pasa a veces también con las citas de los autores de artículos de revistas de libros si yo veo los apellidos a mí no me importa si es hombre o mujer cis trans hetero o movi o lo que sea a mí me importa el contenido del artículo el contenido del libro la línea argumentativa los datos científicos lo que sea entonces sí creo que hay ciertos espacios donde el poder determinar si es hombre o mujer cis trans o lo que sea no es tan relevante pero en el mundo de la salud el reconocer estas posibilidades de haber sido expuesto a tal o cual cosa sí creo que tienen algún tipo de relevancia muchas gracias bueno pues muchísimas gracias al doctor Jorge Álvarez en verdad hay muchísimos comentarios preguntas de su facebook que donde da clase etcétera este y bueno yo creo que con los correos se podrá resolver esta esta situación y pues bueno agradecer a cada una y uno de ustedes su participación en esta charla y los esperamos el próximo martes a la misma hora y a nombre del programa Universidad Terebiótica agradecemos al doctor Jorge Álvarez Díaz su valiosa participación muchas gracias y hasta luego gracias 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 Gracias.